Los hechos se presentaron en la mañana de hoy, cuando las autoridades realizaron un operativo de control en el barrio El Balso del municipio de Dos Quebradas. 14 personas fueron capturadas por diferentes delitos, al igual se encontraron 6 armas de fuego, 120 cartuchos para las mismas de calibre 38, calibre 12 y 9 milímetros. También se incautaron 5 kilos de marihuana, además fueron inmovilizadas 3 motocicletas y un vehículo. Según el alcalde, la localidad de las acciones estaban previstas desde el día anterior. La situación hoy por hoy, yo acabo de hablar con nuestro coronel Londoño y él me expresa, desde la noche anterior, él me expresaba de que no, que allí solo se está haciendo un seguimiento y las comunidades son las que inquietamente llaman a todos los medios, que es que allí no había presencia de la autoridad, allí hay presencia de la autoridad en este momento, en toda esta mañana, pero se están haciendo unos allanamientos donde se han incautado un armamento, donde se ha aprendido una persona por homicidio. Allí tenemos un individuo también que entonces en la mañana de hoy fue judicializado, fue detenido más bien, que se estaba buscando, pero allí no hay tanquetas, allí no hay nada. Y si quiero ser muy claro, con todos los dos quebradenses, en el municipio no pueden haber sectores vetados, eso sí nos queda claro a nosotros como mandatario y a todas las autoridades. 111 predios fueron allanados en el sector, se hace un llamado a la comunidad del barrio El Balso para que en cualquier caso de orden público lo comuniquen de inmediato a las autoridades.